¿Ya vio como manejo esto? Si, ya estoy viendo Los tiene a usted desacaparados Ah, es usted, ¿por donde andaba? Esperando que se desocupara Pues aquí me tiene usted ya desocupadito ¿De veras? ¿De veras? ¿Le entra al baile? Si viera que yo le entro a todo ¿A todo, todo, todo? Si Me gusta que me lo demuestre ¡Esta papayuta, compa! Íbamos a la molienda Íbamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió huyendo Mirando yo enojado Toditos asustados Comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven, baja Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, baja Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! Ven, baja Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Eso! ¡Hoy nomás! ¡Arre, mayor! Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió huyendo Mirando y renojado Roditos asustados Comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven, baja Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no puedo yo bailar Si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, baja Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero aburruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! Ven, baja Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! ¡Señor! ¡Antetito! ¡Ay, si me muerde los pies! ¡Ay, la kedijo navaja ¡Ay, mi muerde los pies! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!